Hola amigos de Youtube en esta ocasión contaré la historia de Santa Inocencia mejor. Conocida como la niña de la Catedral de Guadalajara Jalisco quédate y escuchala hace tiempo había una niña doncella llamada Inocencia que quería ir a la doctrina pero su papá no la dejaba porque él no creía en Dios un día Inocencia regresaba de la escuela cuando paso cerca de donde daban catequesis ella se sentó y con voz baja repetía los rezos y la monja la escuchó y le dijo que pasará la monja le preguntó que por qué no iba al catecismo Inocencia le respondió que porque su padre no la dejaba días después se llegó el día de las primeras comuniones todos los niños estaban en la puerta de la catedral vestidos con trajes blancos e Inocencia portaba un vestido que le había conseguido la madre entonces hizo su primera comunión y no sabía si decírselo a su padre ella emocionada fue a contarle la buena nueva y su padre sacó un cuchillo y la mató actualmente sus restos mortales se conservan en la Catedral de Guadalajara donde diario es visitada por fieles que les ha hecho un milagro cuentan que esta imagen un día abrió los ojos lo que queda como misterio gracias por ver este vídeo suscríbete al canal crash oficial